No den un golpe a su televisor, no es un problema de su televisor, es un problema de cuando una persona se quiere comunicar con otra y la otra no la entiende porque no comprende su lenguaje. Estamos hablando de las personas sordas, de las personas sordas que tienen problemas de comunicación y de las que hay que entenderlas, ayudarlas y sobre todo ayudarlas en lo que es sus reivindicaciones. De todo ello hablaremos en una nueva edición del programa Sin Límites, al que nuevamente estoy encantado de estar con todos vosotros y del que vamos a hablar de muchas cuestiones. Cuestiones relacionadas con la discapacidad, como sabéis, hablaremos del día 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hablaremos de los últimos datos de la encuesta de población activa, que con datos del 2013 ha sido publicado recientemente. Hablaremos también, por qué no, del cambio de ministro que tenemos últimamente en el Consejo de Gobierno. Ya veis que la ministra ha dimitido y en este sentido tenemos un nuevo ministro en el que la discapacidad tiene puestas sus máximas expectativas para ver qué es lo que vamos a mejorar. Si os parece, vamos a comenzar con las noticias de relevancia. En este sentido, deciros que para ello os vamos a hablar de, según la última explotación de la encuesta de población activa y de la base estatal de personas con discapacidad, que se ha publicado en el INE en el año 2013, la tasa de actividad de las personas con discapacidad se situó el año pasado en el 37,4%. Los datos arrojan que la tasa de paro para el colectivo fue del 35% en el 2013, lo que supone 9 puntos más que el de la población sin ningún tipo de discapacidad. La tasa de paro de la población con discapacidad aumentó en un 1,8%. En el 2013 ya afectaba a 187.000 personas. He de decir que el aumento del desempleo entre la población con discapacidad fue de un 0,5%, superior al que se produjo entre el resto de la propia población sin discapacidad. De acuerdo con los resultados del 2013, la diferencia de la tasa de empleo entre hombres y mujeres sin discapacidad es del 1,1% más para las mujeres, mientras que el colectivo de discapacidad se diferencia en el 0,4% para las mujeres debido al incremento de este año. Por tanto, las mujeres con discapacidad siguen siendo un segmento de la población del colectivo de personas con discapacidad más duramente castigado. Vamos a hablaros del día 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es una fecha instaurada por Naciones Unidas desde el año 1992. Ya sabéis que hay más de 1.000 personas en todo el mundo que tienen algún tipo de discapacidad. Cifra que asciende en España a cerca de 4 millones y en la Comunidad de Madrid, por ser la capital de España, vamos a decir que ronda las 306.000 personas con algún tipo de discapacidad. Como sabéis, este año el ZARMI estatal hizo suyo el lema no al copago que nos expulsa del sistema del bienestar social. Y a partir de ahí se empezó a gestar y estamos desde el tejido satisitivo de la discapacidad trabajando en una proposición no de ley para intentar modificar la fórmula del copago que se establece en la ley de dependencia. Una nueva ley que ha sacado la Comunidad Valenciana expulsa directamente a las personas con discapacidad del sistema sanitario y del sistema de dependencia y desde luego los relega a un no segundo plano, sin incluso un tercero y un cuarto, dado que les limita en un 90% los ingresos que pueden destinar para el desarrollo normal de sus vidas. Y en este sentido toca ya hacer frente a una situación complicada y desde el ZARMI y junto con el tejido asociativo de la discapacidad vamos a empezar a trabajar en la recogida de más de 500.000 firmas. Por eso ya os anuncio que en breve, después de las fiestas, veréis en muchas calles de vuestra ciudad recoger firmas que estarán enfocadas a promover esa iniciativa de legislación popular para modificar ese apartado de la ley con el fin de no menoscabar el estado de bienestar de tantas y tantas personas que necesitan del apoyo de todos nosotros. Por otro lado, se han llevado a cabo también unas jornadas sobre la accesibilidad en las vías urbanas que ha tenido lugar en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha convocado estas jornadas de cara a ver cómo se encuentran en cuanto a lo que es la accesibilidad en las vías urbanas, pues evidentemente cómo están las aceras, qué medios de transporte hay adecuados para personas con unidad reducida, no solamente aquellos que tienen certificado de discapacidad, sino de muchísimas otras personas, personas mayores o que tienen una limitación temporal que ven menoscabado su movilidad, dado que las ciudades no están adecuadas. Ahora que está tan de moda esto de las Smart Cities, no todavía son tan amables para muchas personas que tienen dificultades o que son diferentes a los demás, aunque sea solamente por el grado de movilidad tan afectado que puedan tener. Y en este sentido se habló de todo esto, se habló de la aplicación Accessibility y se habló de todas las iniciativas que a nivel municipal se están desarrollando con toda la sociedad en general. Por tanto, queridos amigos, a partir de aquí sí que me gustaría ya entrar en materia, me gustaría hablar de algo tan importante como es un convenio que la federación, que FAMA, y FESORGAN, que es la Federación de Asociaciones de Personas Suerdas de la Comunidad de Madrid, llevaron a cabo para impulsar el empleo entre ambas organizaciones, dado que es una de las iniciativas que a ambas organizaciones les preocupa. Y hablaremos también, como os he dicho en una primera parte, de la lengua de signos española, de cómo se encuentra su desarrollo, de cómo se encuentra nuestra comunidad y qué es lo que siente una persona con discapacidad auditiva cuando, por ejemplo, va a hacer algún tipo de papel a la administración y se encuentra con que no se puede comunicar porque no hay nadie que se pueda comunicar con él por parte de la administración. En este sentido, tenemos en la mesa de invitados de esta tarde a Concepción Rodríguez, que es la presidenta de FESORGAN. Buenas tardes, Concepción. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, saludarte, agradecerte que hayas venido a visitarnos y desde luego también nos gustaría que nos comentaras la situación de las personas sordas en general y en concreto en la Comunidad de Madrid, en qué lugar se encuentran, cómo está esa futura legislación que se tiene que desarrollar, que, digamos, evidentemente es la ley de lengua de signos, y en qué momento nos encontramos al respecto de esto. Muy bien, Estietos, la primera vez, bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, Javier, invitarme aquí a este platé. Estoy encantada de venir aquí. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid, nuestra situación, hablo en concreto de nuestra comunidad, estamos más o menos, no estamos en una situación estable, es un colectivo con bastantes dificultades, sobre todo lo que es en los ámbitos administrativos o en el ámbito del empleo, sobre todo dificultades en la comunicación, porque no hay intérpretes y no es accesible esa información ni los recursos son accesibles, sobre todo para unos trabajadores o, por ejemplo, los cursos que están dando desde el INEM o desde el SEPE, no hay intérpretes de lengua de signos, por lo tanto, una persona sorda no puede acceder a esos cursos y no tiene opción en igualdad de oportunidades que el resto de los ciudadanos, lo cual conlleva una dificultad añadida para encontrar empleo, sobre todo incluso ahora mismo los niños si están escolarizados no hay ningún problema porque hay convenios, pero los adultos la formación superior es imposible, es porque el día a día es como intentar eliminar una serie de barreras y de fronteras que es imposible. Yo sé que nos falta todavía mucho camino por recorrer y, bueno, en cuanto hablamos de los medios de comunicación, en cualquier medio de comunicación, la sociedad desconoce lo que significa una persona sorda y siempre se confunde cuáles son las necesidades y qué realmente, porque nosotros somos una discapacidad invisible, porque falta también un poco más de campañas de sensibilización por parte de la Administración, porque ahora mismo tenemos una legislación estatal en la que se reconoce la lengua de signos como lengua oficial, pero no hay desarrollo normativo en nuestra Comunidad de Madrid y eso también nos origina barreras de comunicación, por eso intentamos el hecho de que estos cursos del INEM que no hay intérpretes, ¿por qué? Pues porque no está legislado a nivel autonómico o cuando se establecen recursos de ayuda de violencia de género, por ejemplo, el teléfono 016 no está adaptado a lengua de signos, las mujeres no pueden acceder a ese recurso o personas mayores cuando solicitan la teleasistencia, entonces ahora mismo, sobre todo la formación online es muy costosa para las personas sordas y son retos que tenemos en mente sobre todo para intentar romper las barreras de comunicación y es un trabajo del día a día y de lucha política, este año 2014 hemos conseguido ciertas cosas, pero ya nos hemos propuesto como reto para el año que viene ese desarrollo normativo. Estuviste hace unos días en la Asamblea de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad que se creó específicamente para que el colectivo tuviera una ventana en donde poder exponer sus problemáticas y demás ¿Cómo ves este foro para poder conectar con la política y cómo ves que la política reacciona con este foro cuando va a contar sus problemas o su situación? Sobre todo cuando, pues en este caso, pues verdad, que en la Asamblea yo expliqué un poco fue el llamarles la atención, el despertar cuáles eran las necesidades de nuestro colectivo, sobre todo específicos en caso de emergencias cuando tenemos que llamar a 112, que es una barrera casi insalvable porque casi no podemos acceder aquí en la Comunidad de Madrid accedemos de una manera a 112, pero nos desplazamos a Toledo y ya no podemos acceder a ese servicio de emergencias tenemos 17 maneras de acceder a ese servicio de emergencias y eso es una dificultad añadida para las personas sordas entonces para mí no es un interés político de estar a favor de un grupo político o de otro es necesidades que tenemos que solventar para las personas con discapacidad porque son nuestros derechos y derechos a hacer ese servicio accesible aquí en la Comunidad de Madrid nos sentimos, es como si tuviéramos como una llave pero una llave, yo además los puse en la Asamblea esa llave que arranca el motor del coche en el momento que tenemos la llave podemos arrancar y tenemos el coche en funcionamiento si esa llave no está, como puede ser el caso de un intérprete de lengua de signos pues el coche no arranca y no nos ponemos en marcha entonces yo le he dicho que estamos abiertos a comunicarnos con ellos que cualquier consulta cuando vayan a hacer planes o diseñar planes de cualquier modo que nos consulten a nosotros, incluso a la normativa que tiene que ser desarrollada a nivel autonómico porque la mayoría de los partidos públicos presentes en la Asamblea pensaban que era ya suficiente con la ley estatal 27 barrado 2007 pero no es suficiente tiene que haber un desarrollo normativo a nivel autonómico ya estuvimos comentando con todos los grupos partidos políticos y que estábamos dispuestos a colaborar con ellos en principio estaban abiertos a ese diálogo pero falta todavía por afrontar realmente esa reunión entonces es nuestro objetivo para nuestro colectivo afrontar esos retos Concha, no todo el mundo está asociado no todo el mundo tiene un contacto directo con el tejido asociativo de la discapacidad algo que yo creo que es lamentable porque se enterarían de muchas más cosas tendrían una información mucho más real desde aquí invito a todas aquellas personas sordas que quieran estar informadas lo pueden hacer a través de esta federación que desde luego les puede atender perfectamente pero cuando una persona por ejemplo quiere ir a la administración a hacer algún tipo de papeleo cuando se quiere formar cuando quiere ir a la universidad a cursar sus estudios ¿tiene derecho a algún tipo de ayuda para ese intérprete de lengua de signos? ¿o qué debe hacer? ¿cómo puede contactar con quien corresponda? para que de alguna manera le faciliten ese intérprete yo sé que hay algunas obligaciones de cara a por ejemplo cuando hay algún juicio los juzgados tienen que habilitar este tipo de figuras en qué lugares son obligatorios para que no se encuentren discriminados una persona con discapacidad auditiva que tenga en ese medio y si no lo tienen ¿qué pueden hacer? ¿y cómo lo deben tramitar para que lo tengan? Es cierto que hablamos cuando hablamos de discapacidad auditiva puede ser cualquier persona que tenga esa discapacidad pero no todos son signantes pero sin embargo aquí en la federación estamos abiertos a atenderlos absolutamente a todo el colectivo que implica la discapacidad auditiva cuando hablamos del servicio de intérpretes que en ocasiones por ejemplo como en el servicio se distribuye pues en la universidad o en los juzgados pues dependiendo también de los estamentos y de las instituciones porque para la universidad hay quien se encarga de gestionar la propia universidad entonces pero no todas las universidades lo tienen por ejemplo en la universidad complutense si lo tienen en la politécnica también en la autónoma también pero luego surgen cursos específicos o seminarios específicos pues también depende de la demanda que haya de personas sordas aquí en Madrid entonces para nosotros es muy difícil saber esos datos en concreto porque en el momento que una persona sorda quiere acceder a la universidad va directamente y hace la matriculación directamente pero se encuentra ahí la dificultad de que en ocasiones la universidad no ve rentable la prestación de ese servicio porque solamente es un alumno pero nosotros vemos que el derecho es el mismo pero siempre pero ahora mismo sobre todo con la situación económica en la que vivimos es un retraso enorme el que se está dando en la universidad por los recortes que está habiendo en muchas ocasiones intentamos pues bueno buscar otras alternativas incluso gracias al movimiento asociativo que es fundamental la labor que hacen todos los días de concienciación y de información incluso de lucha con los propios usuarios al final se consigue en esos servicios y aquí en la Comunidad de Madrid ya hemos conseguido que obligatoriamente los juzgados tienen la obligación de solicitar el servicio de intérpretes entonces claro y además nos los licitan directamente a nosotros a la federación y nos lo solicitan pues con dos días dos o tres días de antelación porque no solamente significa el hecho de tener un servicio de intérprete hay que buscar también que ese servicio sea un servicio de calidad entonces es como cualquier otro idioma que tiene que el intérprete tiene que adaptarse o por ejemplo si es una persona sorda inmigrante cómo adaptarse a esa persona entonces si viene de Sudamérica o viene de Europa del Este pues ese intérprete cualquier intérprete no lo soluciona tenemos que buscar que ese recurso sea bueno y de calidad entonces por eso nosotros asumimos ese reto también y defendemos pues un equipo bueno como entidad un equipo bueno que dé luego buenos resultados de ese servicio incluso luego en la universidad ahora mismo no hay mucha calidad porque también nos viene afectado por la situación económica como comentaba antes pues los recortes afectan mucho a esta situación pero seguimos en la lucha y Concha yo sé que por ejemplo ahora con esto de los colegios bilingües está siendo una barrera más para las personas con discapacidad auditiva porque evidentemente no se está contemplando la lengua de signos como corresponde si de verdad queremos que esos colegios sean bilingües ocurre lo mismo cuando nos dicen pueden ustedes elegir cualquier colegio porque todos son de integración pero vaya yo voy a elegir otro colegio y tiene barreras ya no están de integración yo creo que ese derecho se nos está limitando pero dicho esto que te acabo de comentar con respecto al tema de la barrera de una lengua extranjera que se genera otra nueva barrera porque no se contemplan los elementos humanos preparados para poder impartir esas clases y genera otra nueva problemática para vuestro colectivo quisiera hablar de dos ámbitos más por último y es el de la educación y el del ocio el deporte o la cultura en cuanto a la educación cuéntame un poco cómo está la situación en cuanto a que por lo que me acabas de comentar sí que puede ser cierto entonces que la gente no estudia tanto por lo que le gustaría estudiar sino por los medios que puede tener a su disposición para cursar X estudios con lo cual al final te ves condicionado a que si hay medios puedes estudiar lo que tú querías y si no lo hay pues te relegan al ostracismo o a cualquier otra circunstancia que por cierto tú no querías estudiar pero bueno dicha esta grabación para quienes nos están escuchando el ámbito de la educación cómo estamos y el ámbito de la cultura del ocio del deporte sobre todo del ocio y de la cultura en qué situación se encuentran las personas sordas actualmente aquí en la comunidad de Madrid cuando hablamos de educación sinceramente pues el 25% pues no funciona demasiado bien la mayoría de las personas sordas cuando acceden a la universidad pues en el ámbito de lo social por ejemplo trabajo social educación social porque pues carreras más técnicas o de ciencias no acceden a ellas salvo raras excepciones sobre todo en las carreras universitarias pues el por qué pues mira un poco por curiosidad hay una chica sorda que ya es licenciada en medicina y es sorda profunda entonces que además incluso con notas de sobresaliente un buen expediente académico pero a la hora del MIR pues cuando incluso no entienden ni no se creen cómo ha podido obtener esa licenciatura en medicina siendo sorda entonces pero es una alumna normal y cualquiera lo único que tiene es un problema de comunicación y da la sensación de que es como una bofetada como le cierran la puerta a seguir estudiando y a seguir formándose incluso a la hora yo misma a la hora de la inserción laboral el contacto con otras empresas pues pueden hacer el esfuerzo pero la empresa tampoco pone de su parte y a veces ocurre por otra parte que tampoco luego desconfían de lo que es la valía profesional y de pues tenemos que demostrar poco a poco que esa persona es competente incluso los compañeros pueden aprender lengua de signos que se pueden comunicar poco a poco cuando ya se habituan y conocen a esa persona pues se da un entorno normalizado entonces que en resumen es que es una persona normal y corriente que lo único que tiene es que tener pues habituarte y se puede integrar como cualquier otra persona pero es complicado en este caso que me preguntas Javier pues mira las personas sordas han visto pues malos ejemplos la verdad yo porque veo para qué voy a estudiar si luego no me van a dar la oportunidad de ejercer mi profesión o licenciados en derecho que lo tenemos o sea desconfían luego de su valía pues que estudian pues tres, cuatro años o cinco años luego al final no ceden al mercado laboral y eso influye negativamente en el resto de las personas sordas pues dicen para qué voy a estudiar entonces para nosotros es una apuesta importante porque tenemos que queremos dar que es un ejemplo fundamental para los jóvenes porque algunos jóvenes ahora mismo a pesar de tener pues estudios superiores se encuentran en el paro y les mandan los únicos que le oferten las únicas ofertas que les ofrecen pues es en el sector de la limpieza o a lo mejor pues tienen ciclos formativos de grado superior y aún así lo único que les ofertan por tener discapacidad son trabajos de limpieza entonces no ven no reconocen la valía de ser certificado de esa titulación entonces bueno es una cadena que es importante que tenemos que romper pero el resto es un poco yo sé que nos falta tiempo pues muchas gracias Concha por tus explicaciones lo que sí que es cierto amigos y amigas es que queda muchísimo camino por recorrer en general a las personas con discapacidad a las que se nos ve rápidamente por ir en silla a ruedas pero muchísimo más aquellas que no se las ve cuando decía Concha las discapacidades invisibles en las que no se observa que la comunicación es una gran barrera para poderse integrar tenemos leyes como es la Leondau tenemos leyes de eliminación de barreras tenemos la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad incluso foros como el de la Comunidad de Madrid en el pleno de la asamblea donde nos encontramos con una comisión de políticas integrales tenemos muchísimas cosas que nos ayudan pero la realidad les puedo asegurar que es otra y es la exclusión y son las dificultades por las que muchas veces empiezo a entender por qué tantas y tantas personas les cuesta salir a la calle y les cuesta disfrutar de la vida porque hay muchas barreras y eso la verdad que incomoda y dificulta nuestra integración bueno yo me gustaría despedirme con una frase del poeta español Ramón de Campabor que dice la libertad no consiste en hacer lo que se quiere sino en hacer lo que se debe y como debemos hacer cosas una de nuestras obligaciones es ayudar a los demás por tanto amigos y amigas esperamos volvernos a encontrar con todos vosotros para el próximo programa de Sin Límites por lo que se quiere es que no 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 se quiere